El viento y la nieve mantienen en alerta a 39 provincias del norte, este y sureste peninsular. Aunque no se han registrado incidentes graves, algunas carreteras están cortadas al tráfico y los bomberos han tenido que actuar por caída de árboles y tendidos eléctricos. En las comarcas de Lampurdá y Tierras del Ebro se han registrado vientos de hasta 148 kilómetros por hora. En Huesca, en alerta roja junto con Lleida, se ha cortado un tramo de la A136. Cerca, en Huesca, los turistas también han sufrido sus efectos. Subió hasta la mitad más o menos, luego ya ponía cadenas, pero ni con cadenas casi. Estaba complicada la cosa. Ha habido cortes en carreteras de Lleida, Barcelona y Perú, en la mayoría autonómicas y locales. En Burgos, como vemos en este punto de la AP1, el tráfico se ha visto también muy afectado y en Navarra se ha cerrado el puerto de Belagua. Una jornada invernal que, al coincidir con el fin de semana, ha llevado a muchos a recibir a la nieve con alegría. Venimos de Miranda de Ebro y ha sido muy bonito esta mañana verlo todo blanco, porque ayer no había nieve. Mañana lo peor habrá pasado. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo nevadas en zonas bajas del extremo norte peninsular y heladas localmente moderadas en zonas del centro y norte de la península.